Dios te bendiga mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar de esta palabra de vida Nos invitará a no juzgar A tener cuidado de señalar muchas veces a nuestros hermanos Nos invita al perdón Que no es fácil Pero de esta palabra Veremos la recompensa, la bendición de Dios Cuando nosotros entregamos el corazón Por eso con alegría Escuchemos este hermoso evangelio El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y Dios no los juzgará No condenen y Dios no los condenará Perdonen y Dios los perdonará Den y Dios les dará Les dará una buena medida Apretada, repleta, desbordante Porque con la medida con que midan Dios los medirá a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven a pedir la luz del Espíritu Santo Enseñanos a comprender este hermoso regalo de la palabra Que pueda entrar lo más profundo en nuestro corazón Meditarla Para cada día perfeccionarnos Cada día caminar en amor, en santidad También acompañado del amor de la Santísima Virgen María Con todos los santos y en el de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Esta hermosa palabra va a invitarnos A unos puntos bien interesantes Primero, que significa la palabra misericordia La palabra misericordia viene del latín miserere Donde dice miseria del hombre La debilidad Pero también viene cordis Del corazón Eso significa que Dios mira la miseria del corazón del hombre Pero que lo sabe escuchar Aquel que se acerca con un corazón sin ser Es ahí donde nos invitará A que no tenemos que juzgar Porque es fácil señalar Muchas veces cuando nos han herido el corazón Cuando nos han maltratado Cuando muchas veces han retentado contra nuestra persona Entonces uno se siente un poco molesto, hiriente Hasta con deseo de justicia Por eso tenemos que tener cuidado de juzgar Por eso le digo es fácil señalar Es fácil mirar el error del otro Pero muchas veces no nos damos cuenta Que también esta persona tiene falencias Que hay momentos que quizás ha sido juzgada Y entonces esta persona comienza a defenderse también O actúa de cierta forma Porque la han maltratado Por eso nosotros poco a poco Con la sabiduría del Espíritu Santo Nos vamos metiendo en la historia De cada hermano o hermana Que Dios nos concede No para, como le decía, para rajarnos O para maltratarnos Sino al contrario Para cada día perfeccionarnos En este hermoso regalo Alguien iría ahí preguntar ¿Dónde padre? Pues sí, primero En mis sueños y proyectos Dos De todas las personas que me rodean Familia Trabajo En el caso Los niños que van a la escuela Los jóvenes que ya Están en su secundaria Otros que ya van a la universidad En todos esos ámbitos Entonces tenemos que mirar Cómo estamos caminando Hay que perdonar En ese tiempo de cuaresma Sabemos que Dios nos invita Y nos insiste al perdón Y no es fácil perdonar ¿Quién dijo que era fácil? Sin embargo Dios nos ama Y por ese amor Nos está invitando Cada día A ser mejores personas Entonces Tenemos que mirar Revisar nosotros Cómo está ese amor Cómo está esa misericordia Por eso decía El texto sagrado muchas veces También en la Sagrada Escritura Que Jesús tuvo compasión ¿Por qué compasión? Porque me dio la miseria De ese hombre De esa mujer Pero también a su vez Conoce el corazón Aquel corazón que es sincero Que es puro Que realmente Se siente mal Porque se dejó llevar Por las garras Del mal Del pecado Y es ahí donde el pecado O el mismo diablo Maltrata a la humanidad Entonces Tenemos que darnos cuenta Que debemos ser También generosos Generosos No digo solamente La parte monetaria Sino ser generosos En toda nuestra vida He visto regalos De personas maravillosas Que han dado con alegría Que han dado Lo mejor de sí Y esas personas Han recibido tantas bendiciones Y no solamente económicas Sino también El regalo Que su hijo O su hija Le vaya bien A la universidad El regalo también De que Tienen salud Que sus proyectos Se hacen realidad Que entonces Esperemos la gloria Y la bendición De un Dios Que es generoso Es ahí donde nosotros Nos invita La palabra de Dios Donde nos invita También El regalo del cielo Del reino Que nosotros Debemos apoyarnos Unos a otros De mirar la realidad De ese hermano De esa hermana Que está viviendo Dificultades Y que nosotros También podemos Ayudar Con un granito de arena De poderlo orientar Primero con la oración Segundo Ayudándolo No esperando a cambio nada Sino Sabiendo dar De ese hermoso regalo De poder ayudar A nuestro prójimo Por eso nos invitará Al amor Ese amor Que se acompaña Del ágape Del compartir Y entonces Cuando nosotros Aprendemos a caminar En este hermoso regalo Del evangelio La palabra se hará vida Y entonces viene La teología De la gratuidad De la acción De gracias De la bendición Por eso Este tiempo de cuaresma Nos invita A que Debemos mortificarnos Y mortificarnos Solamente Alguien dirá Es ayunar Pero algunos pensarán Que es aguantar hambre No Es también Comerlo más Austeramente Es meternos Como se dice En nuestros países Latinoamericanos Ponernos en los zapatos Del otro En esa persona Que no tiene Ese hermoso regalo Quizás De las tres comidas Desayuno Almuerzo Cena O cualquier persona Que sufre Alguna escasez Tiene alguna precariedad En su vida Pero que nosotros Si sabemos ayudar Nosotros somos Generadores de vida De bendición Por eso Examinemos Cómo está nuestra historia Nuestra sociedad Y así podemos caminar Sobre todo Para darle La gloria A nuestro Dios Que Dios siempre es Amor Generosidad Siempre nos bendice Siempre escucha Nuestro corazón Pero también Nos invitará Como en Filipenses Tengamos los mismos Sentimientos de Cristo Ese corazón Compasivo Amoroso Que viene no a juzgar Sino a ayudar Al pecador Por eso Amémonos los unos a otros Ayudémonos No rajemos del otro No nos maltratemos Si no sé Ese hermoso regalo De bendición Y verás Tantas bendiciones Tantos regalos De nuestro Dios Cuando sabes Ayudar A tu hermano A tu hermana Aquella persona Que necesita De esa palabra De vida De esa palabra De bendición Ahora nos vamos a unir Con todo el corazón A esta hermosa oración Esta oración de vida Si Porque sabemos Que Dios Que Dios va a plasmar Su voluntad Su amor Y veremos Milagros Prodigios Cosas maravillosas A través de estos medios Y también Sobre todo En tu vida En tu corazón En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te doy muchas gracias Por todos los regalos Y bendiciones Que nos das Porque Somos hijos De la gracia Por ese hermoso regalo De crearnos A imagen y semejanza Nos estás invitando A ese hermoso regalo A la manifestación De nuestro amado Jesús Del Hijo de Dios De la palabra Que se hizo carne Y por esa palabra De vida De nuestro mismo Señor Es ahí donde Nos enseñas A tener compasión A sentir dolor Del otro Hoy te quiero Te quiero pedir Por aquellas personas Que sufren Momentos difíciles Momentos De Angustia De soledad De tristeza De estas dificultades Económicas Hoy quiero pedir Señor Especialmente Por los empresarios Para que sean Personas Que realmente Quieran ayudar Con ese don De la generosidad Que sepan Ayudar A crecer Tanto No solamente Profesional Sino también Como persona Aquella persona Que presta Esa hermosa labor Ese hermoso talento Hoy te pido Señor Para que Se aleje De nosotros Todo espíritu De muerte Toda forma Y plan Del mal Que quiere hacer Daño A los hijos De Dios Hoy permítenos Podernos Alegar De la gracia Porque si no Estás tú Señor Podemos caer En el pecado Que nos Enloda Que nos Arrastra A la muerte Hoy te pido Hoy te pido Por aquellos Que están En el vicio De la droga Quizás En algún vicio De por ejemplo Del juego al azar O también En la pornografía Hoy te pido Por aquellos Que se sienten Solos Y solas Por aquella persona Que perdió El sentido De su vida Y esto Lo lleva Cada día A estar Cada día Más triste Más solo Hoy clamo Señor En tu nombre Porque tú tienes Palabras de vida eterna Palabras de bendición Hoy Señor Levanta Al que se ha caído Al que se ha Ha perdido La esperanza Yo clamo Señor Porque tú tienes Palabras de vida eterna Gracias Por esta hermosa bendición Especialmente Hoy pido Por los enfermos No dejo De orar Por ustedes Mis queridos hermanos Hermanas Porque yo sé Que veré La gloria de Dios Y por medio De este Regalo De bendición A través De esta oración Que usted La verá Por el canal YouTube Usted va a ver Esa bendición Que la sangre Presiosa de Jesús Va a pasar Va a sanar Y te va a liberar Gracias Señor Porque para ti Nada es imposible Y tú sana La enfermedad De ese hermano Que está en un hospital De ese hermano Que está Postado en cama Tú tienes un propósito Levanta el ánimo Levanta su vida Y ahora recibe Este hermoso regalo De la bendición De nuestro Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De nuestro Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciéndose a ustedes Y les acompaña Siempre Amén Bendiciones de cielo Que bendiciones meditar La palabra de Dios A través de los evangelios Que te ayudan a crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal YouTube Padre Yesid Branco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones del cielo Música 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 Música